22 personas se han quedado atrapadas en este lugar, una mina ilegal en la ciudad de Xiaoji, situada en el centro de China debido a una inundación. El accidente sucedió la noche del miércoles en una mina en la cual algunos habitantes se encontraban extrayendo carbón de forma ilegal. Los equipos de salvamento se han desplegado para efectuar las tareas de rescate. Sin embargo, la naturaleza de la mina está complicando las tareas, ya que no hay información clara acerca del terreno. A esto se le suman las bajas temperaturas en Xiaoji, que caerán este jueves hasta los 10 grados bajo cero. La minería irregular continúa siendo un problema persistente en China, pese a los esfuerzos gubernamentales para acabar con ella. Las centrales térmicas de carbón son responsables de en torno al 60% de la producción energética de China, que el año pasado se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2060.